Yo debuté a los 17, jugué hasta los 40, entonces es como que no me quedó nada, me quedó vacío, mi cuerpo, mi mente, es como que me vacié. ¿Y con Alejandro cómo es la relación? ¿Nunca hablaste mucho de esa vela voz? Sí, hay veces que no hablo porque me cuesta hablar de distintas personas, ya se me quita la boca. Alejandro, por ejemplo, hablo de mi viejo, no sé si es algo que no superé, pero me cuesta, hablo de esa vela y me cuesta, entonces trato de esquivar, uno trata de esquivar, pero está claro que si me cuesta es porque me dejó muchísimas cosas. Tomás, dejé de jugar, creo que el único partido que jugué fue la despedida de la gata, desde que me retiré, es más, me cuesta caber, tipo. ¿Cómo hacías para fumar lo que fumabas y correr lo que fumabas? ¡No, Amalia! Es uno de los top 5 de jugadores más importantes en la historia de estudiantes. Lo tenemos acá con nosotros, costó, pero acá está, el señor Rodrigo Chapurani. Te reís, pero yo te lo decía en serio. Soy complicado. ¿Sos complicado? Soy complicado. ¿Un tipo de los medios ahora, que venís de TIC, de hacer programa? Un poco, poco. ¿No te gustaba mucho hablar? No, no me gustó, cuando jugaba no hablaba, hablaba poco en el sentido. Y tampoco ahora, bueno, un poco entré en esto, que no es algo que me apasiona, sino dejé de jugar y me encontré que no estaba haciendo nada. Bueno, me sufrieron un poco por el tema del mundial y ahí inicié, pero no es algo que me apasiona. No, no, lo hago más para ocupar. Estoy bien, no es que uno lo hace, porque está depresivo o algo. Estoy bien, pero bueno, nada, me encontraban con que en el día no hacía nada. Y bueno, me salió esto que no me ocupa mucho tiempo y la paso bien, hablo de fútbol, me río un rato. Y bueno, nada, un poco esa fue la causante. ¿Y cómo es el post-fútbol? Después de todos los días, muy temprano, estás bien físicamente igual que veo. Sí, sí, estoy bien, estoy bien. ¿Cómo es el post-fútbol? Eso es relativo, es relativo porque el sentimiento que puede tener uno no es del otro. No todos los casos son similares. Yo jugué mucho, yo debuté a los 17, jugué hasta los 40. Entonces es como que no me quedó nada, me quedó vacío. Mi cuerpo, mi mente, es como que me vacíe. No es lo mismo un chico que tiene muchas expectativas y capaz que a los 28 o 29 años se lesiona y tiene que dejar el fútbol. Seguramente el sentimiento de ese chico es diferente. Y después también está un poco el ego que vos tengas. Yo creo que todos tenemos egos, pero hay algunos que lo manejan mucho mejor que otros. Entonces vos, cuando dejás la actividad, donde siempre fuiste mimado, donde siempre tuviste beneficios, se te acaban y hay mucha gente extraña un poco esa palmada que te cobré en tu nombre. Pero conmigo eso nunca fue, nunca jugué por eso. Entonces no es como que extraño el reconocimiento. Viví mi reconocimiento por todo lo que di, por todo lo que hice. Pero yo sé que lo sigo teniendo. La verdad que me sorprendió porque lo sigo teniendo. Pero no es algo que uno lo busque. Yo creo que también puede influir un poco por eso. El jugador, nosotros hemos luchado mucho por objetivos. Y yo creo que también se puede extrañar un poco eso. Pero por eso te digo, no todos los casos son iguales. Yo no extraño cero. Ni al fútbol jugaste. No juego más. Dejé de jugar. Creo que el único partido que jugué fue la despedida de la gata. Desde que me retiré. Pero te invitan a jugar. Sí, me invitan. Señores, amigos. Bien pedo, le digo. Bien pedo. Bueno, si quieren voy a comer un asado, voy, pero al fútbol basta. Pero pará, te vemos que en tus redes por ahí mostrás un pádel. Juego al pádel, al golf. Al pádel y al golf juego. Bien. Pero el fútbol me aburrió. Jugué tanto, le dediqué tanto que no lo disfruto ya. Es más, me cuesta saber fútbol. Sí. Sí. Yo te iba a preguntar si Enzo Pérez te preguntó si podías usar la 22. Yo también le he pensado. No, no, eso, no. Es un atrevido. Es un atrevido. Ah, bueno. No, no, eso no tiene permitido. En el sentido, todo lo que logramos, lo logramos por el equipo que teníamos. Siempre fui de pensar en el equipo. En el sentido, lo he demostrado, ¿no? Siempre pensé en el equipo, siempre pensé en que todos juntos nos beneficiábamos. No, yo no soy de esos jugadores que digo, si a mí me toca, me beneficio. No. Si vos tenés un buen equipo, te vas a beneficiar. Y se benefician todos, hasta los que no juegan. En el estudiante, en nuestro caso, se han ido muchos más jugadores que no jugaban que los que jugaban. Porque los que jugaban siempre, el club ponía algunas trabas más. Pero muchos chicos que no jugaban han progresado un montón también sin jugar en un buen equipo. Y yo siento que si vos no tenés un buen equipo, un buen rendimiento te puede durar tres o cuatro fechas. O sea, después te contagias. Claro. Es lo mismo, pasa mucho con los jugadores Nacional B a primera. O de primera a Nacional B. Vos jugás en primera, bajás un equipo Nacional B y los primeros dos fechas vos decís, che, tiene ritmo de primera este. Te das cuenta que de primera. Y a las cuatro fechas sos uno más del Nacional B. Claro. Porque te acostumbras y emparejas. O para arriba o para abajo. Entonces yo siempre pensé que el equipo es lo más importante que una individualidad. Igual, vos seas consciente en ese momento de la importancia de tu rol adentro de ese equipo. Porque honestidad, sos honesto. Pero sabés que yo he estado en charlas donde Alejandro decía que le podía faltar incluso a Sebastián, pero que no le podías faltar vos. Mirá. Sabés que es así. Yo me sentí importante porque, en el sentido de vos te sentís importante porque jugaba todos los partidos. El club todos los años quería que me quede. Entonces, boludo, no me consideraba en ese momento. Ahora, yo nunca le di más valor del que tenía en ese sentido. Yo me sentí importante porque me lo demostraban, porque jugaba, porque el técnico, cuando yo tenía una lesión, me esperaba. Capaz que estaba tres o cuatro días sin entrenar y jugaba. Eso te da una pauta de que sos importante. Ahora, nunca me creí más que eso. Nunca sentí más que eso. No sé si es por mi personalidad. Yo sabía que tenía que demostrar. Yo sabía que tenía que ir el domingo y todas esas concesiones que yo tenía, capaz que tenía una molestia y yo estaba, me podía permitir estar dos o tres días fuera del entrenamiento y jugar. Yo sabía que el fin de semana lo tenía que respaldar. Era la única forma de aumentar eso o de yo sentir de que estaba respondiendo. Pero nunca me sentí más importante o decir, no, soy intocable. Yo creo que, siento que no hay jugador intocable o indiscutido. Yo creo que vos sos indiscutido siempre y cuando vayas el domingo y demuestres que sos indiscutido. Cuatro fechas, fútbol argentino, cuatro fechas malas, sos discutido. Más o menos, podés tener más respaldo o menos, pero siempre sos en el sentido. Que no te discutan. Qué bueno, es la cabalaza que se caiga. Todas las entrevistas me la hicieron. ¿Te seguí vos? Sí. Que no te discutan por lo que vos haces el fin de semana. Que es donde la gente, más ahora, un poco lo que vos decís, con las redes sociales se potencia mucho más, viste. Pero yo siento que no me gustó esa palabra indiscutido. Había que ganárselo y para que no te discutan, era el domingo rendir. ¿Y con Alejandro? ¿Cómo es la relación? Nunca hablaste mucho de esa vela vos. ¿Será que tuvimos en la vela? Hay veces que no hablo porque me cuesta hablar de distintas personas. Ok. Ya se me quita la voz. Alejandro, por ejemplo, hablo de mi viejo, no sé si es algo que no superé, pero me cuesta. Hablo de esa vela y me cuesta. Entonces trato de esquivar. Muy bien. Uno trata de esquivar. Pero está claro que si me cuesta es porque me dejó muchísimas cosas. Como persona también. Yo creo que uno admira, yo pienso, me pasa a mí, yo admiro a los que me cierran el círculo. En el sentido, reconozco a algún buen jugador, algún buen técnico, pero si no me cierra todo el círculo no lo admiro. Y Alejandro lo admiro, porque me cerraba todo, porque yo sabía que él era superpensante en sus decisiones, superpensante como entrenador, gran entrenador, gran estratega, excelente persona. Entonces, en ese círculo que me cerraba todo, yo lo admiraba. Y no soy de admirar a muchos, porque sí reconozco un montón de cosas, porque todos tenemos defectos y virtudes. Reconozco un montón de grandísimos jugadores, grandísimos técnicos, pero en la vuelta no me terminan de cerrar todo. Y Alejandro me cerraba. Entonces, por eso me cuesta hablar de él, porque se lo extraña, se le extraña su voz. Y no ha marcado. En el fútbol, en el que nos conocemos todos, difícilmente un jugador, más siendo técnico, es difícil, porque entra en once y muchos quedan afuera. Y a veces, desde el enojo, uno te puede buscar algo. Y Alejandro, difícilmente yo he escuchado a algún jugador, pero no, no públicamente. Sí, sí, sí. Hablar mal de Alejandro. Entonces ha marcado mucha gente, y bueno, a mí también. Vos por fuera de lo que fue Estudiantes, o sea, ¿tenías relación? ¿Hablabas con él? ¿O poco? Yo sí, yo no, yo sí, cuando se enfermó, hablé más. En el sentido, lo que podés, alejando en eso, yo me parecía mucho, muy somohermético. Muy cerrado. Exactamente. Pero bueno, uno trataba de poder estar. Hemos ido dos o tres veces a la casa. Sabíamos que él también es de esa forma y uno lo respeta. Pero a mí me costaba hablar con los técnicos. A mí me costaba hablar con los técnicos porque un poco, lo que decía María, capaz que los técnicos, más allá de la importancia, capaz que me agarraban y querían hablar. A ver, como yo veía el equipo, yo sentía que no era lo mío. No me gustaba porque en esto hablar con el técnico capaz que uno tiene que decir algo que capaz que deja algún compañero mal parado. Y bueno, a mí no me gustaba que no me gustaba ese rol. No me gustaba, si me lo hacían a mí, entonces trataba de esquivar. Y Alejandro lo sabía, Alejandro lo sabía y él siempre venía y me decía y se reía porque sabía que yo no le iba a responder. Pero te la tiraba por las dudas. Pero sí, sí, me la tiraba, me la tiraba. Pero no, Alejandro se lo extraña porque no ha marcado más en estudiante, ¿no? Yo creo que lo marcó más allá en los resultados. Porque viste, cuando vos obtenés semejantes resultados, no decís por eso, es porque llegaron juntos al éxito. Pero para mí era un tipo que trascendía el resultado. Trascendido, mirá que yo no lo conocía. Yo cuando él, cuando él firma en estudiante, que él llega, viste, llega con los antiojitos, todo. Te reí, te reí. Nosotros veníamos hace unos años con el cholo, que el cholo era. Nada de traje apretado, viste, nada. No, pero más allá de la, viste, el cholo era exigente, que era, las prácticas de fútbol eran partidos. Y entró Alejandro y yo dije, la puta madre que lo reí, bueno, Nelson, otro perfil parecía. Yo digo, no pegamos una, otra. Y bueno, en esa práctica, yo lo conocía de nombre, pero tampoco él era conocido, porque siempre fue de la sombra de, es más, era pasarela el tolo, y él era como un tercero. Sí, sí. Bueno, y cuando apenas arranca tiró dos o tres conceptos de, ahí, ah, 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 viste. Y bueno, y después vino todo lo que vino, pero yo creo que era un técnico que nos sacaba el plus. Era un gran estratega, un gran estratega, miedoso de los brasileros. Sí, siempre hablaba. Sí, sí, sí. Pero a mí me gustaba porque yo compartía el mismo sentimiento. Yo sentía que los brasileros, más en esa época, tenía grandísimos jugadores, pero como estratega, pensan. Después, Julián, Claudio y el profe, era un conjunto, ¿no? Más allá de que él era la cabeza del grupo, era un conjunto. El profe blanco, difícilmente algún jugador también te hable mal de profe blanco. Sí, sí. Entonces, más allá de lo que era Alejandro, lo que era el grupo, nosotros éramos jugadores de personalidades, viste. Éramos jugadores fuertes, duros, jugadores grandes, porque hoy ser técnico tenés que tener un poco más de docencia, porque tenés muchos chicos. ¿Era difícil manejar ese vestuario? No, no, difícil, no porque éramos amigos, en ese sentido. Ya nos conocíamos todos. Ya se conocían mucho. No, no, capanga no, personalidades, cada uno, nosotros teníamos claro, cada uno el rol que teníamos. Dentro del equipo, dentro del grupo, y nos conocíamos. Ya era una mirada y ya sabemos quién venía bien, quién venía de mal humor, ya nos reíamos, pero porque ya tenía un proceso de años. Vos pensabas que yo con el flaco Araya, con el chino, con Agustín, no es solo que jueguen en estudiantes, jueguen en Quilman. Claro, sí, sí, ya tenías una verdad. Entonces ya nos conocíamos, Marquita Scheller y un montón de chicos que ya veníamos de mucho tiempo, y nos conocíamos y ya teníamos afinidad y afecto. Hasta nos podíamos permitir a decir cosas que capaz que con otros no, que nos peleábamos dentro de la cancha, feo. Y después salíamos y nos reíamos, ¿cómo me vas a decir esto? Pero bueno, es un poco también lo que nos llevó a poder conseguir, o por lo menos pelear cosas importantes. Yo, él se queja porque yo soy media nostálgica y siempre quiero repasar el tonal, ¿ah, boludo? Me dice, por favor, pero bueno, el que vivió medio de cerca ese momento, fue un momento, no sé yo, a veces no te pasa, pero para mí hay días que te levantas y decís, aún hoy con un montón de años, que no lo voy a decir, pues me vendo, pero te levantas y decís, ¿lo viví o lo soñé? ¿Te pasa eso a vos? Sí, me pasa, yo también soy nostálgico. La libertad a veces es larga, difícil, era difícil. Sí, pero yo también soy nostálgico en eso. Creo que lo único que puedo llegar a extrañar un poco eran, que en ese momento renegaba, eran los viajes. El reconocimiento el día anterior al estadio de jugar la copa, eso renegaba en ese momento los viajes. Pará, en avión, no sabía si tirarte este dato, pero bueno. Sí, claro, era relegar. ¿A vos te de cagazo el avión hoy en día? ¿No te gusta todo el día? No. ¿Y qué haces, pastillita, qué haces? No, nada, cagazo, me la aguantaba. No, 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 es más, sí, podía haber una pastilla, pero era tan tensionado que no me hacía nada, pero sí, tengo esa nota. No, no, lo he disfrutado, no, el partido sí, hoy extraño eso, la estadía de esos partidos, de copa, de eso sí, extraño. Pero yo también soné nostálgico y fueron muchos años de viaje, no es que la copa fue entrecortada, que era un año y dos, no. Fueron ocho o nueve años seguido, entonces la movilización nuestra es la movilización de muchos hinchas que los terminamos conociendo, porque mucha gente, amigos de Flaco Alhace, muchísimo, entonces íbamos al hotel, iban al mismo hotel y nos poníamos a charlar. Yo creo que, claro, yo creo que ahí fue y tanto tiempo consecutivo sin pausa. Y yo creo que también la gente un poco tiene nostalgia de eso, de esos viajes, de ir, de competir, de que sabía que el equipo no te iba a dejar a gamba, que iban a estar orgullosos y la gente, yo veía que viajaba para un lado o para el otro. Y muchas veces se veían las mismas caras que no han seguido, que podían, no, por dinero, que iban para todos lados. Yo creo que también esa gente le debe dar un poco de nostalgia de ese momento. No quiero decir que no se pueda volver a vivir, pero sí que te da de haberlo vivido, ¿no? Sentís que eso es un poco el ADN de estudiantes, porque vos no sos de estudiantes, digamos, no naciste en estudiantes. De hecho hay una disputa ahí con los hinchas de Quilmes, a ver de quién sos, pero... ¿Sentís que eso es un poco el ADN de estudiantes? ¿Cómo sentís que es estudiantes? ¿O qué te llamó la atención? Y el ADN, pff, es muy amplio. Es muy amplio lo que es el ADN de estudiantes. Uno, tuve compañeros que me lo fueron... me fui dando cuenta en algunas cosas solo y en algunas me las han enseñado. El ADN de estudiantes es amplio. No te puedes quedar con una. Yo, mirá, yo cuando llego a estudiantes y vi las grandes glorias como Juan Ramón, Pacha, creo que también iba Cachito. Yo estuve 13, 14 años en el club. Nunca escuché a ninguno de las grandes glorias hablar mal del equipo. Mal. Que vos ves en otros equipos que salen, no, este no puedes jugar, este es el equipo. Y yo ahí dije, ah, mierda. Mirá que han ganado cosas como para opinar. Por lo menos opinar. Y nunca, nunca escuché de algún ex jugador, algún comentario que de adentro uno lo tome, che, no me gustó. Nunca. Ese respeto seguramente también se lo han enseñado o lo han mamado. Sí, 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 sí. Y hay un montón de cosas. Sentido de pertenencia. Difícilmente en el club no haya jugadores o gente que no tenga ese sentido de pertenencia. El club siempre tiene. Más o menos siempre tiene. No se queda sin eso. Y después es vivirlo. Hay muchas cosas que no se pueden explicar. Muchas cosas se tienen que vivir y es difícil explicar. Los climas, el ambiente. Porque uno dice, yo te puedo decir, y nosotros cuando agarrábamos, jugábamos el miércoles a las 21 horas de Copa Libertadores, íbamos en el micro, no sabe lo que es la atmósfera. Y otro equipo te puede decir, sí, yo también. Es difícil explicar lo que yo sentía cuando iba desde el micro hasta el estadio a jugar un partido de Copa Libertadores. Es difícil, ¿no? Hay cosas que no se pueden explicar. Porque se sienten y a veces no se pueden sacar porque no tenés una explicación. Pero no, no. Es vivirlo. Es vivirlo. ¿Qué te acordás? Del cruceiro final, estadio único, el recibimiento se fue espectacular. Y ahí casi salimos de nuestro estadio. Bueno, del estadio único porque estaba en mal estado y nos querían llevar a la cancha de Racing. Y nosotros ni en pedo. No ganaba nadie ahí. Y dijimos, ni en pedo, vamos a la cancha de Racing. Y encima nosotros los sumamente respetados cruceiros, porque fuimos allá, nos habían pegado un lindo baile. Y yo ni en pedo. Pinten la cancha de verde. No, yo me acuerdo que teníamos todos los botines de verde. Porque, no, dijimos, no. Jugamos acá. Pinten la cancha de verde. Como que es el pasto. Pero nosotros no salimos. Ni en pedo salimos. Llegamos a la final. No le regalamos la localía. Más allá de que la cancha iba a estar llena. Sí, sí, sí. Nosotros nos sentíamos cómodos en el espacio, en lo que era la atmósfera del estadio. Acá. Y fue un partido, a mí esa final se me pasó, no la volví a ver, ¿eh? ¿En serio? Ni un partido volví a ver. Pero de ninguno. ¿Viste que después con la pandemia estuvo el partido contra el Barcelona? Che, no me gusta, no me gusta, no me gusta ver o verme después en los partidos. Pero ese partido se me pasó, yo sentí que terminó el partido y no lo jugamos. ¿En serio? Y tuve esa sensación, como que ya terminó. Yo me fui recaliente, me acuerdo que entré al vestuario a las puteadas, cómo vamos a empatar, teníamos que haber ganado en las puteadas, que todos se reían, ¿viste? Porque yo entraba, puteaba. Pará, me decían, no, que pará, ¿cómo no le vamos a ganar? Y bueno, después te vas calmando. Pero sabíamos que íbamos a enfrentar a un buen equipo. Pero ese partido fue, se fumó. Yo no lo voy a ver. Me dijo que en ese momento como que no dimensionás lo que estás jugando. No. Porque si lo pensás, te cagás todo. Y claro, tenés la inconsciencia, tenés la inconsciencia. Más la primera final, la segunda ya entrás un poco en conciencia. Porque siempre cuando tenés dos partidos, como que decís, bueno, falta uno. Pero ya cuando vas a jugar el último del último, encima de visitante, y pensando de que ellos en Brasil se agrandan, ya ahí la conciencia te va bajando, ¿viste? Es más, yo de visitante, cuando fuimos allá, empezamos a cantar en el micro, yo me contracturo el adductor en el micro. ¿Siendo? Claro. Bajando. Se veían. Teníamos un cagazo. Porque ya empiezan los nervios, la ansiedad, la expectativa, no defraudar, ganar. Se juntan un montón de cosas. O sea, la gente que fue, si no podemos volver, sin nada. Sí, la familia había que luchar. Entonces, bueno, la tensión uno a veces o la expresa o la canaliza con el cuerpo. Bueno, yo me acuerdo que voy a hacer la entrada en calor, y jugué el partido sin entrada en calor. Me fui al quinesiólogo, me entró a masajear. Era cagazo. Me empezó a masajear el adductor y no hice la entrada en calor, salí a jugar sin entrada en calor. Y bueno, viste, nada. Salía lo último, porque ya no daba más, ya era como que dije que entre Mati, yo confiaba en Mati, sabía lo que podía dar, sabía que Mati sentía el fútbol como yo en un momento de no egoísmo, decir, yo ya no daba más, dije, hay que aguantar. Quedaban creo dos o tres minutos. Es ahora, cambio. Y dije, entre Mati, y entró Mati, y bueno, nada. Pero sí, entré al partido, sí entraba en calor. Igual, para vos, ¿sabes que yo, bueno, estaba ahí y había un convencimiento que no tampoco era tan usual? Como que no sentías eso vos, entiendes? Lo que pasa es que nosotros sabíamos... Sebastián estaba muy convencido de lo que iba a pasar. Todos estábamos convencidos. Lo que pasa es que algunos son más conscientes que otros en algunos momentos. Y el miedo a perder lo tenemos, siempre. Algunos lo canalizan de una forma y otro de otra. Este equipo lo canalizaba de que ese miedo a perder, sabíamos que no perdíamos. En ese sentido, para ganar no iba a costar mucho. Claro. Entonces eso, lo que te daba tranquilidad. Nosotros no era lo que decíamos, porque nosotros nos sentábamos en una mesa, eso es muy chulo, los jodidos que la tenemos. Estos juegan bien, ¿viste? Pero nosotros, era una cosa decirlo, pero nosotros sabíamos que... Que estaban bien. Que le iba a costar. Nosotros no era barata la derrota. Es más, hasta en los malos partidos, nosotros sabíamos que tenían que dar lo mejor para ganar. Porque teníamos otra cosa. Más allá, ese equipo no era brillante en fútbol. Para mí el de 2010 era mejor. Ah, bueno, es verdad eso. Y salimos segundo. Es verdad. Ese equipo jugaba 60 minutos. ¿Y el Alejandro lo preparó de manera especial o fue parecido a todo lo que venía haciendo ese partido, el último, en Brasil? Sí. Raro. Yo siempre, nunca lo pude preguntar. Porque siempre contra los equipos brasileros quería armar líneas de 5. Y te jugaba con 3 centrales y 2 laterales. Metí el micro atrás. Ese día jugamos 4-4-2. Yo, lo que sentíamos nosotros, creo que lo sentía él. Esa seguridad de equipo. Sentía que no tenía falencia en defensa. Claro. Capaz que en ataques nosotros atacábamos bien, pero no éramos pistosos. Claro. Sí que atacábamos bien, porque teníamos, creo que estaba la gata, Mauro, Enzo, el chino, o Galván. Sí, el chino. La bruja y yo, yo hacía la diferencia. Teníamos buen equipo, pero era más estructurado el equipo. El colo re jugaba por izquierda. No teníamos gran salida por izquierda. Ahora, el colo te clausuraba. Nosotros sabíamos que el chino podía ir más, porque al colo no lo pasaba nadie. Claro. Ahora, en el jugar, nosotros con el colo no podíamos atacar mucho, porque tenía la pierna cambiada y era un central tirado. Y por derecha tenemos a Christian Selay, que era, que Christian era más central que lateral. Se terminó adaptando y igual. Por eso, porque Marco se lesiona. Claro. Nosotros teníamos a Marquito Angerevi, que Marco era para arriba. Defendía, pero iba. Sí, iba. Entonces, Christian, nosotros sabíamos que Christian también era un gran marcador, llegaba más en apoyo, pero tampoco era que los laterales nosotros eran profundos. Bueno, después en el gol termina tirando el centro Christian. Pero nosotros, en base a esa seguridad defensiva, hicimos un equipazo, porque, en fin, no nos convertía y terminábamos convirtiendo nosotros. Un Enzo también muy joven en ese momento, que empezaba como a escalar lo que fue después del 2010, que la rompió toda. Eso siempre fue bueno. Pero era un pibito ahí, un guacho. Era un pibito, pero siempre fue bueno. Cuando Enzo ya vino, ya agarraba la pelota y sacaba dos o tres, lo mismo que José Sosa, siempre fue bueno. Después, todos fuimos jóvenes, nos costó más, menos, pero ya calidad tenía. Igual yo siempre digo que de ese equipo había dos o tres que ajustaban el ritmo del resto. Bueno, que no sé, después se incorporó Díaz, por darte un ejemplo, y jugaba. Muy bien. Digo, pero no es que venía como un jugadorazo, pero se ajustaba el equipo. Todos los que venían se ajustaban. Bueno, Mati Sánchez, lo notaste. Pero eso cuando tenés un equipo, por eso siempre digo que lo más importante es el equipo, porque después, más allá del jugador que vos puedas poner por característica, termina rindiendo, pero no desentonando. Porque Juan, nosotros después cuando vino Juan, nosotros le exigíamos, pobre pibe, claro, después nosotros analizábamos. Un pibe que tenía 20 años, venía de Uruguay, pobre. Lo volvían loco. De un equipo. Y bueno, y en ese afán de nosotros, de competir, de seguir, de seguir, lo volvíamos loco. Y después terminó siendo figura. Y le tiró el centro a Mauro en Dubái. Pero aparte terminó bien, se fue a River, te quiero decir. Sí, sí, sí. El jugador que tenía. Lo que pasa es que nosotros, a veces, viste, la vorágine del fútbol, no te dejaba esperar, no te podías esperar. Y aparte éramos reputeadores. Y sí, volvíamos. A Enzo también, a José Sosa también. Pero eran buenos. Los tiempos de antes no son los mismos que ahora. Porque te quiero traer un poco la actualidad. Y estoy en ti, está poniendo pibes. No sé. Yo veo que Zapiola se junta con los grandes, ponele, y te das cuenta que tiene condiciones. Y que lo presionan como ustedes presionaban en su momento a los más chicos. Hoy, tal vez, el hincha promedio. Es un buen jugador, pero todavía no explotó. Pongo a Zapiola, pero hay muchos jugadores así. ¿Cómo lo ves eso? ¿Por qué tiempo cambió? ¿No es lo mismo? Primero, yo sostengo que los jugadores en ofensiva son más difíciles. Son los que tienen que crear. Y son los más finos, jugador de mi característica. Capaz que le puede resultar más sencillo. Porque podés cerrar pase, pero si tenés esa entrega, disimulás mucho más. Entonces, en eso de disimular, podés tener un poco más de tiempo. El que es organizador, el que tiene que dejarte mano a mano y no puede errar. Porque si encima de eso no tiene lo otro, y te derra trepás y capaz que te vuelva el trotecito y vos decís, te desesperas. Claro, sí, sí. Como hincha, ¿no? Sí, obvio. De afuera. Yo, a mí dámelo a los Zapiola, a todos esos pibes que intentan. Más allá de... a Zapiola encima lo aprecio, ¿no? Lo querés. O de esos pibes que... ¿Hablás hoy por hoy así? ¿Le tirás consejos o más? No, algunos mensajes, pero siempre... No, consejos, ¿no? Porque cada uno escribe su historia. Si me llega a preguntar algo, le puedo dar una devolución, pero trato que cada uno sea lo que tiene que ser, lo que pueda ser. Porque el sentimiento de Zapiola yo no lo puedo tener. Porque Zapio juega bien, le gusta tirar pase gol y yo, ¿qué le voy a decir? Zapio, tiré un pase y no tiraba pase gol. Entonces yo le puedo decir, dale, Zapio, volvé para atrás un poquito más rápido. Claro. Pero... No, porque por ahí cómo manejar las presiones, que me parece que eso cambió un montón. Sí, yo creo que... Bueno, a esos jugadores se les hace más difícil. Y sí, hoy tenés mucha más presión. Tenés mucha exposición. Porque tenés las redes sociales, que las redes sociales a veces son intratables. Sí. Hay poca paciencia, escribe cualquiera, daña cualquiera. Por escribir podemos escribir cualquiera, pero dañar se daña mucho y es más difícil. Pero no, Zapiola es un jugador que hay que esperarlo. Y hay varios chicos de estudiantes que juegan bien, que están respaldados. Hoy tenés un respaldo. Tenés jugadores como Fede, Fablito Piat y Fede Fernández, ¿no? Sí. El ruso. ¿Lo ves parecido a vos? Sí. Lo veo re parecido a vos. El ruso es una capacidad futbolística, ha aprendido también mucho en Alemania. Igualmente, antes de que se vaya a Alemania, ya jugaba bien. Pero está loco volviendo a los 25 años. O sea, que el ruso volvió a los 25 años de Europa para jugar a estudiantes no pasa siempre. Bueno, pero eso es el sentido de pertenencia. Y yo creo que también es el sentido de pertenencia del club hacia los jugadores. Porque vos podés tener un sentido de pertenencia como jugador. Pero cuando vos te sentís querido, cuando vos te sentís querido, no, si vos no te sentís querido, no volvés. Claro. Tal cual. Si no estás seguro. A los 25 años no volvés. No volvés. Ojo, es respetable también a los que no vuelven. Porque no todas las situaciones son iguales. Tal cual. Porque de José se dijo muchísimas cosas, pero muchos no sabían los problemas de José. José tenía grandes contratos. Contratos que él no podía responder. Compromiso que él no podía responder. Y muchas cosas también personales de José que en su momento no podía volver. Y claro, y la gente se desesperaba. Porque uno sentía que... Se podía dar y no. Claro, no viene, no viene. Y también hay que respetar a eso. Porque uno no es que no vuelve. Porque hay un montón de cosas atrás que uno no las sabe y se piensa que son fáciles. Sí, es súper meritorio y respetable lo del ruso. Pero también lo de José. Y le llegó su momento y mirá. Y salió campeón. Salió campeón. Y está jugando bien. Porque lo primero que di. ¿Por qué no volvió antes? Es normal. No un estudiante. En todos los clubes pasa. Pero mirá. Mirá lo que pudo dar. Y seguramente si él podía haber tomado la decisión mucho antes. Y seguramente yo conociendo a José hubiese tomado la decisión. Pero bueno, yo porque lo conozco. Claro. Pero también es respetable al que no vuelve. Porque también nosotros salimos de muy abajo. Y lo económico también influye. Además siempre digo, la carrera es corta. Si no lo haces en ese momento. Yo siento que me retiré ayer. Es más, hasta a veces siento que no me retiré. Es un poco la sensación de que uno lleva dentro de un tanto. Claro, sí, sí, que estás. O a veces sentís que si voy mañana y si me pruebo, juego. Qué va a jugar. Qué buena lo puedo. Pará, pará. Pero es un poco la inconsciencia esa de no caer todavía. De que vos lo quisiste toda tu vida. Hoy no lo haces más y no lo podés hacer más. Pará, y como hincha, ¿por qué te cuesta volver a uno? ¿O no te cuesta? ¿No te invita Sebastián a uno? No, no. Cuando voy me atienden de primera. Se cae el estadio si vas a hacer. Fui contra Vélez. Creo gané estudiante 4-1 un partido. Pero me cuesta ir a la cancha. Me cuesta ir a la cancha. Soy más de verlo por la tele, seguirlo por la tele tranquilo. Sos ermitaña. Pero ¿te cuesta que la gente te salude, te reconozca? No, no, no. No es que me cuesta. No, no. Porque uno cuando yo vengo acá y... No sé, es algo mío. Porque soy dado a mí. Pero ahí es una cuestión de ego, como decís que mucha gente también... No digo que lo haga por eso, pero bueno. Vos vas y ratificás todo el amor. Vos eso no lo necesitas. Vos sabés que la gente... Yo lo tengo, yo lo tengo y en ese sentido también soy consciente de que hay otras que vienen. Uno tiene que ser consciente de que lo que hizo, ya lo hizo. No, 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 ya está. Y vendrán otras generaciones y van a pasar generaciones que no me van a conocer porque no me van a ver jugar. Le van a comentar de que soy jugado. Pero uno tiene que ser consciente de todo eso. Porque es así el fútbol, la vida. Pero yo la verdad, yo no necesito, yo lo siento. Las veces que voy, las veces me cruzo con la gente de estudiantes. Y un montón de reconocimiento que siento que tengo. Yo creo que fue de tantos años de lo que he dado dentro y fuera de la cancha. Y que siempre lo he elegido porque en el fútbol argentino estar 13, 14 años en un club no es para todos. Yo he sido reconocido económicamente en estudiantes. Ahora, yo también resigné. Y sí, tuviste varias que se te escaparon. Tampoco estudiantes me reconoció y yo resigné y eso llevó a que yo esté 13, 14 años. Y yo creo que la gente de eso me lo reconoce. Te voy a hacer las últimas para que yo me quedaría. Sí, sí, tenemos mil, pero dale, dale. ¿Hay alguna segunda vuelta como de té? ¿Tenés ganas? ¿Te ves? Difícil, ¿verdad? Sí, en el sentido, yo cuando dejé jugar, los últimos dos años era apasionado de la dirección técnica. La paz es que ese vacío que me dejó de haber jugado tanto, es como que me estoy tomando ese tiempo. Para dirigir tenés que seguir, no sé si igual o más apasionado. Enchufado del 100. Tenés que vivir. En el sentido, vos como jugador, vos llegás, tenés todo armado, entrenás dos horas, almorzate, vas a dormir una siesta hasta el otro día. No tenés que pensar en el 4, en el 3, en el 2, no tenés que pensar en el laburo que tenés que hacer al otro día, no tenés que mirar a los rivales, no tenés que mirar tu entrenamiento. Entonces, iba al otro día, vas, haces otra vez tu trabajo, y como técnico no, tenés que vivir. Más como soy yo. Si lo hacés, lo tenés que hacer al 100. Hacerlo menos no es lo mío. No me pasó como jugador, menos como técnico. Yo creo que hay que ver como sea todo, y hay que esperar también los momentos y ser respetuosos también de los momentos. En el sentido, la historia no la hice yo en un estudiante. La hicimos. Entonces, seguramente van a estar otros compañeros, y no hay lugar para todos. Entonces... No, pero sacando estudiantes, ¿eh? Ah, ¿de dirigir en general? Sí, en algún momento voy a dirigir. Vas a dirigir. Sí, porque yo creo que es un tiempo que yo me estoy dando de poder separar un poco todo lo que viví. Fueron, por mi personalidad, yo lo terminé padeciendo el fútbol. Y no lo terminé disfrutando. Entonces, jugué tanto tiempo que terminás padeciendo muchas cosas que es como que, ¿viste? Necesitás un tiempo como para dejar de lado un montón de cosas como jugador, porque no es lo mismo, ¿viste? Uno a veces hace el laburo como entrenador de los que a mí me gustaban. Y capaz que el equipo necesita otra cosa. Claro, es cierto. ¿Y cómo lo ves a Eduardo Domínguez? No, me encanta. ¿Te gusta? Sí. ¿Lo conocés? Sí, lo conozco, nos habremos puteado jugando. Pero me gusta su personalidad, ¿viste? No, porque si te digo que me gusta como jugar al equipo, es algo obvio. No tenés que ser tan, ¿viste? Tampoco quiero caer en esa del juego. Si no me gusta, ¿viste que hay personalidades que dan con equipos? Sí. Por eso sentías que cuando llegó era paseante. Sí, viste que vos decís y me gusta. Después, yo que sé, capaz que duraba dos meses o esto. Pero son personalidades que, primero, uno siempre, la primera mirada es como jugador. ¿Qué me gusta? Y a mí me gustan los técnicos que me tengan, sacan lo mejor de mí. No me gustan los técnicos que me den ese espacio. A mí me gustan los técnicos que me exijan. ¿Qué es que te exijan? Que me exijan, que me exijan. Viste que hay otros jugadores que también necesitan. Necesitan otra cosa. Necesitan no tanta información, no tanto el carajeo, sino más libertad. No, a mí me gustaba lo otro. A mí me gustaba que me tengan. Porque también, cuando vos tenés un técnico así, que está en todos los detalles, deja ese chispazo que puede haber entre compañeros. Porque vos, cuando sos un jugador grande, tenés que encaminar y tenés que estar mucho más en los detalles. Entonces, cuando vos tenés un técnico que está en todos los detalles, deja que yo te tenga que estar recriminando algo que te lo tiene que estar mirando el técnico. En el sentido, yo te estoy diciendo, cerrá, 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 todos los días. Como compañero, llega un momento que nos vamos a terminar peleando. Porque dale, hermano, cerrá. Claro, sí, sí. Ahora, si yo te digo una vez cerrá, y ya el técnico para en el entrenamiento y dice, escúchame, tenés que cerrar. A mí me sacó una responsabilidad de desgastarme en algo, porque si no, ¿sabés qué pasa? Que yo, tanto pensando en vos, en cerrá, en cerrá, no termino cerrando yo. Entonces me gustan esos técnicos de Stene ahí, que lo vivan. Y la personalidad de Eduardo, viste, que me gustaba para estudiantes. Y los chicos pareciera lo más grande que están encantados con el flaco. Bueno, porque vos, capaz que cuando uno es chico es más inconsciente en muchas cosas. Y cuando vos sos grande necesitas más de estos técnicos. Claro. Porque un poco eso te saca esa responsabilidad de tener que, de estar tirando en el sentido. Yo te voy a tirar del carro, pero necesito que vos como técnico me dé una mano. Claro. Y entonces, Mauro terminó disfrutando el fútbol. Mariano terminó disfrutando el fútbol. Pablito Piatti sigue jugando. José lo veo jugando. ¿Pero por qué? Porque tienen ese respaldo. Pará, esto... Sí, piéndolo de afuera. Sí, 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 sí. No es que yo lo hablo y me dicen. No, es lo que yo pienso. Terminan disfrutando porque no tienen, tienen otra responsabilidad y no esa. Me encantó. Gracias a la gente de Puerto Nizó que nos permite estar acá. A la gente de Puerto Resto también. Falta las onzas de hueso y le llegamos al Chapo. Dale. Pará, le voy a hacer una de las onzas de hueso y las cierro. Porque es la que quiere saber todo. A ver, dale. Cuando vos decís, ¿cómo hacía para fumar lo que fumás y correr lo que fumás? ¡No, Amalia! Bueno, ya está. Ya te ven, aparte ahora ya te ven fumar, ya está. ¿O no? Sí, es verdad. ¿No te influía en nada? ¿Fumaba o menos? ¿Meno? Sí, fumaba o menos. Ahora tengo mucho tiempo libre para fumar. Sí, fumé. Fumé, es algo que... No te lo podía sacar. No me lo podía sacar, sabía que estaba mal. Pero bueno, a veces fumaba también porque... Capaz que es lo que digo, una burrada, una boludez, ¿no? Pero era ansioso, vivía, estaba a 200. Y nada, necesitaba, ¿viste? Igual lo respaldabas el domingo, que es lo que vos decías. Sí, 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 pero bueno, uno trataba de fumar a escondida. Pero en el vestuario no. Ahora, el chino acá, el chino acá. En ese tiempo fumábamos mucho. Ah, ¿de esa banda? No, éramos jugadores más grandes y fumábamos. Quiere dar nombres, igual ya lo sabemos. No, 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 no quememos, no quememos. No quememos. El chino dijo... Igual lo ves a los seis jugadores ahora. ¿Vas a la cancha? Sí, ya está. ¿Qué tal con el pucho? Sí, claro, jugaba antes. Fumaba antes. Está bien. Pero, no, había... Se fumaba más. Hoy creo que se fuma menos. Hoy se modificó mucho el movimiento. En un montón de cosas, ¿no? Para mejor. Pero bueno, esto sí es algo que siempre no pude. No pude. Como las amarillas. Es así. Es lo mismo. Te llevaba puesto. Qué lindo. Qué lindo. Es el chapu. Bueno, once al hueso con el chapu uraña. Lo que más disfrutás de estar retirado es... El tiempo libre. ¿Y lo que más extrañás? El vestuario. El vestuario. Los mate con los buchilleros. ¿Al casamiento de Sebastián fuiste manejando? Sí. Volví manejando. Ese era el remate. Un peligro. Ah, sí. Un peligro. La bruja lo hizo re lejos el casamiento. Dale, bruja. No, sí. Un peligro. Le dieron duro. Atrás le dio mansilla. Muy bien. ¿Jugaron a Libertadores o cubrí un mundial? No, jugaron. De qué? Eh, no, fan. ¿Vivas, el Cholo o Alejandro? Alejandro, el Cholo, viva. ¿El insulto más creativo que te dijeron? San Martín de Tucumán. Son meravichosos. No lo había escuchado nunca. Mire, qué buena. ¿Por qué, Marcelo? Es un retiro. Cae, no, está bien. Yo me acuerdo, uno en Pato Landa, no sé si te acordás, ¿no? Pato Landa, uno que jugaba desde antes, pero me dice, me dije, era re amigo y llegó de debutar. Y me dice, me gritaron medio polvo. Ahí era lo que fue. Bueno. Bueno, ese también. ¿El vestuario más feliz que recordás? Sí, yo creo que el 2006. ¿El 2006? ¿Por qué? ¿Porque fue el primero? Sí, porque, no, porque había muchos, muchos pibes del club, algunos que habíamos llegado, venían de pelear ya, veníamos de pelear como estás ahí. Yo creo que fue, y yo creo que fue, y coronamos algo también importante para el club, para nosotros, para terminar con vos. ¿Y el más triste? Sí, triste, vos, varios, varios, pero la derrota con nuestros mexicanos. ¿A qué compañero de estudiantes elegís para pasar una noche de joda? Marcos Anceleri. Ah, bien. No hay duda. Pero ahora es el manager, es serio. Qué mal. Bueno, vos, un ex compañero, un compañero. Ahora, bueno, ahora lo dejo tranquilo, tiene que ofrecerse temprano. Está muy bien. Pero, nada, vale. ¿Cuál fue la mejor decisión que tomaste como jugador? Eh, no sé si fue la mejor, sino fue la que quiso, la que pude, porque no todos pueden elegir. Y el envío a los dos equipos que amo para jugar. Y el equipo, el equipo, el equipo, el equipo. Digo, sí, primero elegiste estudiante. Sí, porque ahí estamos bien. Está muy bien, está muy bien. ¿Cuántos puchotes fumaste en la previa del crucero? Allá. La verdad, la verdad, allá pasó mucho tiempo. No, no recuerdo, pero sí, sí, porque aparte jugamos, vamos tarde. Creo que fue, ¿qué hora dio? A las nueve, nueve, nueve. ¿Por ahí? Bien, todo el día. Nada, madre, he fumado. Nada, cinco, seis, madre, eso no he fumado. Si pudieras revivir a Alien y ponerlo en un momento de tu vida, un rato, a quién sería y en qué momento lo ubicarías. A ver, ¿cómo? Tenés la magia de revivir a Alien un ratito. Voy a ser personal también, si querés. Y ponerlo en un momento en el que no pudo estar y que te hubiese gustado que esté. Alien. ¿Y en qué momento? En todo. Voy a hacer un bonus track esta vez. Voy a hacer un poquito más de once, después lo van a editar. Esta me lo hizo Leo Blanco, pero no lo voy a decir. A ver, dale, dale. ¿Qué dice? No, es un tarado. Dicen, Morena, Ventana o Marita. No, 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 no. Escuchame. Malita, Malita, Morena. Como dice Alejandro. Retomaso Sebastián. Retamoso, retamoso. La Bruja. ¿Sebastián? La Bruja. No, pará, como compañero, ¿viste esos compañeros que decís? No, no, la bruja. Bueno, ¿un buen whisky o un buen vino? Son todas jodidas. Un buen vino. ¿Y prender la parrilla o comprar la carne? No, prender la parrilla. Muy bien, espectacular. Muchas gracias Chafu, costó pero llegamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Exacular! Acabado de eso ahora, no voy a poder poner a 22. La única 22 buena.